Tengo dinero que gastar que me están esperando, consejo, me cago en todo. Ingeniero de verdad, no podéis haberlo hecho científico. Rescata al VIP de la presión de Adven y vamos a rescatar al Dr. Emmett Brown. Doc, para ser exactos. Fantástico, vamos para allá. Merece la pena. Además es un ingeniero y necesito ingenieros. Aunque hubiera preferido que fuera científico solamente por el hecho de que es Emmett Brown. Es Doc. Y que no va a ser un doctor, aunque es doctor va a ser raro. Bien, ¿a quién tenemos por aquí? Vamos a llevar a nuestro equipo bueno. James Brown. No tengo a James. Es Emmett Brown. No es lo mismo. Para nada. De hecho la diferencia es bastante grande. A lo que íbamos. Granada, 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 ¿no? Pues eso. Ahora tengo a Morgan Freeman. Fantástico. Vamos a rescatar a Doc. Nicolas Cage. ¿Quién más? Emily Blunt. Ahora puedo llevar a cinco. Así que dos granaderos. Me he vuelto loco, tal vez. Wendy Moore. No, a la francotirada la he llevado, ¿verdad? Sí. ¿El fusil normal lo he desarrollado? No. ¿Qué armas he desarrollado? La escopeta. Y la otra. ¿Sabéis qué? Voy a llevar a un... A un genérico, tal vez. O no, voy a llevar a la especialista a la curandera. Que suba un poco también, que no ha subido mucho. Y debería llevar dos granaderos, pero que le den por culo. Vamos a llevar a... Donnie Darko. Me gusta más. ¿Tenéis todos granadas? Sí. Pues tengo para curar, tengo para hackear. Aunque testa también hackea. Granadas, granadas a casco porro. Y una escopeta que va a quitar lo que no está escrito. Por cierto. Se personalizan. Cuando consigues el siguiente nivel de arma, se personaliza automáticamente con lo que ya tenía cada personaje. Morgan Freeman tenía lo de más crítico. Pues el crítico... Todavía esto. ¿Tienes algún recluta puesto en la escuela de guerrilla? No. Se me ha olvidado, total y absolutamente. Pero entrenaré a... Aníbal Smith, ya que estoy. Como la misión no consume tiempo realmente. Uh, 93 datos. Alguien va a volver al mercado negro y voy a ser yo. Pero todavía no. Pero pronto. Dificultad fácil. No creo que salga mal. Y tengo a Morgan Freeman. Que falló. Un disparo. Pero es el excusa. Porque es Morgan Freeman. Aunque que no lo va a ocurrir. Que conste. Construir artículos. ¿Para qué? Si no hay nada que construir. No hasta que consiga el dinero. He recibido una petición de emergencia del portavoz. Que solicita nuestra ayuda para liberar a un VIP. Que apoya la causa de la resistencia. Las fuerzas de Adven lo tienen cautivo en algún lugar de la zona. Y suponemos que cuentan con un gran contingente de refuerzos. Aseguren la zona. Eliminen a la resistencia enemiga. Y rescaten al VIP. Bien. Hay que infiltrarse. Sexualmente. Y Morgan Freeman se sabe infiltrar ligeramente mejor que antes. Lo cual es bueno. Aunque falló un disparo. Y está preocupado. Que esta pueda ser su última misión. Porque falló un disparo. Y quién sabe lo que podrá fallar en el futuro. Ya no es de fiar. Ya no es lo mismo. Morgan Freeman. Aunque no me mires así. Eres Morgan Freeman y al fin y al cabo. Eres Morgan Freeman. No se le puede odiar. No se le puede echar nada en cara. Es Morgan Freeman. Y siempre. Vas a ver más que tú. Sobre todo vas a ver lo que te conviene más que tú mismo. Ups. Botón equivocado. Y vamos a liarla. Dios. Qué lagazos tiene el juego este. Todos los contactos enemigos. Bien. Eso está cerca. Cerca del VIP. Esta es una misión que no llegamos a ver. Normalmente. A los VIP que rescatábamos. Había que llevarlos. Simplemente a la posición. Y salían con nosotros. Esta vez no. El VIP está encerrado. Hay que liberarlo. Y entonces hay que. Irse corriendo al punto de extracción. Morgan Freeman. ¿Por qué no eres tú el primero? Aquí corriendo. ¿Has visto a alguien? Sí. ¿Te han visto a ti? Esa es la pregunta. Oh, mierda. Arriba. No me viene bien que aparezcan los robots. Mech. Está aquí escondido entre las sombras. Dos de armadura. Se pueden hackear. Nicolas Cage. Adelante. Mientras no me hayan visto. Escondidos todos en el coche este. Como si fuera vuestro nuevo mejor amigo. Y podría francotiradorearles ya. Pero creo que no va a ser eficiente. Y alguna cobertura completa. Solamente por asegurar. No. Supongo que tendré que conformarme con este sitio. Me ha gustado la mesa esa. Pero los robotitos son un coñazo. Por lo menos a estas alturas del juego. Tengo un 79%. Pero. Hay una solución para todos los problemas. Que son granadas. Y hay otra solución. A todos los problemas que son. Protocolo de control. ¿Cuáles son tus posibilidades? De hackear. A uno de esos. ¿Por qué esto puede ser interesante? 78% y 39%. Bien. Tengo a 5 personas. Tengo solamente a... Tengo a 2 hacker. Esperar un momento. La otra hacker no puede controlar todavía. ¿Qué no? Necesito comprobarlo. Es importante para una cosa que estoy investigando. No tengo protocolo de control. Tengo curación. Una lástima. Porque tener 2 hackers te ayuda bastante cuando sale algún robotito. Porque mandas a los 2 a hackear. A lo loco. Ahora la pregunta es. ¿Cómo de egoísta quiero ser? La respuesta es bastante. Esos enemigos van a moverse hacia mí. Bien. Vamos a hacer una cosa. Guardia. Coger mejores coberturas si fuera posible. Y guardia. Tú no, Nicolás Case. Tú precisamente no. No ha sido la mejor ruta para seguir. Pensaba que te iban a ver. Te lo juro. Pero bueno. Estaba hasta nervioso. Tú puede que granada en el futuro. Morgan Freeman sigues oculto. Y me gustaría que siguieras oculto. Así que por ahora te voy a dejar ahí incluso. Que no dudo que te vayan a ver. Y intentar controlar. Y no. Quiero decir desconectar. Quiero decir controlar. Aunque sea un 39% de mierda. Honestamente con estos hackeos. Hay que empezar a ser egoísta. Controlar. Lo hubiera desconectado de sobra. Pero da igual. No me arrepiento de nada. Ahora el pirateo fallido. Aumenta los atributos de puntería y defensa del objetivo. Eso es malo. Pero. Tengo 10 turnos. No lo sé. Por eso estoy yendo bastante a lo ansias. Si no termino el turno no me he movido todavía. No estoy perdiendo tiempo realmente. Pero si controla ese alienígena. Si controla ese robot. Hubiera sido entretenido todo. Bastante. No lo he controlado. Eso es malo para mis intereses. Pero. Esta tía. No va a fallar. Ha sido casualidad. Pero lo ha colado. Le queda uno de vida. El robot está jodido. Hablemos de granadas. Y de Morgan Freeman. De hecho hablemos solamente de Morgan Freeman. ¿Dónde está el robot? Que lástima. Que lástima. Que lástima. Ese robot me fastidia. Porque tengo a dos tíos juntos. Una granada aquí puede hacer estragos. Muchos estragos. El robot. Debe. Morir. No tengo protocolo de combate. He atacado. He intentado jaquearle con el de protocolo de combate. Tenemos un problema. Tenemos un problema interesante. ¿Puedo contener al robot? ¿Puedo ver al robot de alguna forma? Porque mis granadas no llegan. La posibilidad es acercarme más. Definitivamente. Y tirar una granada. Pero no me puedo acercar mucho, mucho. Mi mejor posición es esta. Pero aquí me dio flanqueo al otro. Aquí. Bueno. ¿A dónde coño quieres llegar? ¡Eh! 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 Esperar. 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 Pixel mágico. El Pixel nunca nos falla. Y ahora tendremos que sacar de la escondita de Morgan Freeman. Y liarla. Pardísima. Con ese tío. Suficiente. Botín destruido. Eso es lo que puede pasar. Si matamos con explosiones a alguna gente, lo que sueltan, que no siempre sueltan, a veces se jode. Y sobre todo creo que ha sido por la caída más que por la explosión en sí misma. Pero bueno. Bien. Ahora vamos a flanquear a un tonto del culo. No puedo flanquear a un tonto del culo. Eso es un problema. Mierda. Este tío va a venir a atacarnos cuerpo a cuerpo. Tengo alguna posición en la que no me vea y le sorprenda cuando él me vea. Si viene por aquí, ¿vale? Voy a suponer que va a seguir esta ruta. Si viene por aquí, a lo mejor cuando me mueva para acá me ve. Y quiero que me vea por dejarlo en guardia a Morgan Freeman y dispararle con la escopeta. Porque no voy a tener ningún ángulo realmente bueno. Para acertar. Pero sin embargo, cuando esté sin cobertura, sí. Ven por la izquierda. Ven por la izquierda. Veme. Veme. Bien. Enemigo flanqueado avistado. Esto es lo que quería que pasara. ¡Me has visto! ¡Qué bien por ti! Buen trabajo, como te llames. Bien. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Morgan Freeman no falla. Bien. Bien. Literalmente lo mejor que podía haber pasado. Se ha destruido un botín. Ya ves qué lástima. Mira cómo lloro. Me hubiera venido bien, pero... Tenga, que le den por culo. Prefiero que la gente muera. Y yo seguir vivo. No vemos a nadie. Me parece correcto. Vamos a acercarnos poco a poco a las cosas. Aunque hay que rescatar a un Doc. Y no me puedo creer que la granada haya llegado por una vez a donde tiene que llegar. Y no se quede ligeramente corta de distancia. Ha sido sorprendente. Por ahora guardia. Por ahora guardia. Aquí, tal vez. Vamos a acercarnos al paquete. Que tenemos que recoger a un Emmet Brown. Que nos está esperando. ¿Dónde nos está esperando? En otro edificio totalmente distinto. No. A tomar por culo de la vida y del amor. Iré por dentro del edificio. Espera un momento. ¿Puedo ir por dentro del edificio? Creo que no puedo ir por dentro del edificio. Este edificio tiene una forma un poco extraña. Gracias, cámara, por no dejarme ver nada. Cámara. Cámara. ¿Eh? ¿Eh? Cámara. ¿Eh? Tengo que meterme aquí dentro del edificio yo mismo. No vas a transparentar nada. ¿A que no? No se le ha ocurrido. Eh, pues aquí. Oh, oh. Ah, es el último. Vale. Pensaba que había visto a alguien. A ver. Lo malo es que Morgan Freeman ya no está oculto. He tenido que sacrificar su ocultación. Pero ha merecido la pena. Creo que voy a tener que ir por fuera o por arriba. Voto por arriba. Siempre que pueda. ¿Hay alguna forma de subir por ahí atrás, imagino? Veamos. He visto algo. ¡Ja! Tengo hackeo. ¿Qué puedo hackear? Piratear. Veamos los porcentajes. Por mirar, no me cuesta nada. Mirar es gratis. Aunque casi no debería serlo con lo mucho que tarda esto. Acuérdate del tiempo. Que no estoy perdiendo tiempo. Mirar. Esto no pierde tiempo. Nada más que el vuestro y el mío. Pero, seamos honestos, ya sabíamos que nuestro tiempo no vale nada, ¿verdad? Estamos aquí jugando a juegos de internet. Ni siquiera internet, del ordenador. Nuestro tiempo no vale nada. Pero el contador no avanza porque yo haga cosas. Siempre que no termine el turno del todo. ¿Veis? Y más tiempo que estoy perdiendo. Diciendo que estamos perdiendo tiempo. A ver, distracción. El pelotón recupera todos los puntos de acción gastados en este turno. Esta mierda es buena. Y toma el control del enemigo. De un enemigo alatero durante dos turnos. Esto me gustaría. Pero primero vamos a gastar esos movimientos. Porque esto es un turno gratis. Que también sería tiempo no perdido, definitivamente. Como no estamos perdiendo tiempo todavía. Nicolas Cage, por ahora no te voy a mover. Uh, aquí flanqueo a dos. Aquí flanqueo a nadie. El símbolo se vuelve amarillo a veces cuando le apetece. Eh, hablemos de granadas. Estás muy alante, nena. Pero si recupero mis puntos de acción va a ser una risa. ¿Qué haría el zorro? ¿Tirar granadas? Yo creo que sí. Aquí llegaré. Qué interesante. Cuéntame más. No hay ningún motivo para no hacer esto. A mí no se me ocurre por lo menos. Daño de propiedad. Estos edificios son de construcción alienígena. Creo que no me va a hacer falta siquiera conseguir el turno extra. Pero ya que estoy... Nicolas Cage, ¿por qué puedes dispararle con 77 a ese? Mary Grey, ¿y tú? ¿72? Esto puede ser arriesgado. ¿Qué os lo preocupo de pasar? Ni siquiera hay más alienígenas. Muerte segura. Crítico por si acaso. Ya ofreciendo más de lo que le pedimos. Buen trabajo. Y ya que estamos, vamos a gastar los movimientos para dejar a la gente colocada en su sitio. Intento hackear la cosa esa. Hackeemos que es gratis. O piratear. Por decirlo ligeramente más en español. Todo está saliendo bien. Ah, al contrario de lo que indicaría la lógica. Lo que pasa es que el tío este no sabe piratear. Pero bueno. Un pirateo fallido hará que llamen a un grupo de refuerzos enemigos a tu posición. ¡Ups! No vas a hackearme nada, ¿eh? Nicolas Cage. Confiaba en ti para hackear cosas. No te voy a mentir. Ah, eso es malo. Eso es un poco... Me va a retrasar un poco eso. Pero tengo a la gente más o menos bien colocada. Si hubiera recuperado los turnos, hubiera sido una grandísima ventaja. Si no, va a ocurrir esto. Oh, Dios mío. No tengo granada, es verdad. Tengo mi granadero. Debería penetrar armadura. Y eso lo voy a necesitar. ¡Eh! No os mováis mucho gratis, por Dios. Por lo menos se ha puesto en cobertura este. Pero ahora estamos un poco fastidiados porque tengo menos balas que antes también. 59, 36... Tengo granada con la francotiradora. ¿Puede llegar a tirar alguna granada bien? Tal vez... Quiero explotar ese coche. ¿Cuántas granadas tengo? 1, 2, 3... Vale, bien. Me vale. Tengo granadas. Eso es bueno. Ahora. Lo más importante es... Disparar primero a este tío. ¿Por qué? Porque tiene armadura. Y armadura es malo. Hola, tienes armadura. El 82%, por favor, quítale un punto de armadura por lo menos. Que si no matarlo va a ser difícil. Un punto de armadura triturado. Dos de daño solamente. Pero un punto de armadura triturado todo el mundo le quita más. Un punto de vida más de lo que le quitarían de otra forma. Bien. Granaderos buenos para matar cosas robóticas. Ahora. Me quedan cuatro. La francotiradora. Morgan Freeman, que no va a poder llegar, pero va a poder tirar una granada. Así que Morgan Freeman, primera granada, porque... De atacar de otra forma no va a poder atacar. Tengo un 77%. 6 a 8 de vida. 1, 2, 3... ¿Cuánta vida tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Más 1, 6. Nueva posibilidad. Morgan Freeman tiene un 75% de probabilidades de matar al robot. Desde esta cobertura de mierda. Sorprendentemente. Y desde esta distancia con una escopeta. Granada. Tenemos... A ver, puedo dejar a este enemigo sin cobertura. Puedo hacer que el coche este explote. No ahora, pero eventualmente. Tendría que gastar dos granadas. Dos granadas matan a este enemigo. Uno de ellos va a tener que ser la francotiradora de seguro. Vamos a probar. 82% con pistola, pero esto no va a matar absolutamente nada. Tengo la pistola láser que ya quita algo de vida, pero no suficiente. Contra estos podría llegar a encordiar, pero por ahora la granada de fragmentación es mi mejor opción. Necesito otra granada para que el coche explote y para que el tío muera. Cuatro de daño. Ah, ha hecho lo máximo que hace falta. Esto me abre otra posibilidad. Protocolo de combate mata a ese enemigo. Problema. Me quedan tres soldados por hacer su movimiento. Tengo que decidir. Y la decisión va a ser... Uno de estos se tiene que cargar la cobertura del tonto, el nabo este. Sin dar a atacar a mi aliado. Y dejando a mi aliado sin cobertura como resultado. ¿Qué haría Morgan Freeman? Esa es la pregunta. Voy a tener que atacar al siguiente con él. Y entonces... Decidir. No he dejado al tío sin cobertura. Eso es malo. Tengo un movimiento. Vale. Todo depende... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Si quiero matar a este enemigo, evidentemente tengo que gastar un movimiento con el protocolo de combate. Oh, qué lástima. Oh, qué lástima. Oh, qué lástima. Uy, qué fallo. Salvo que pueda hacer explotar el coche y a ese enemigo a la vez. Pero Morgan Freeman en su movimiento lo tiene decidido ya. Y lástima que he gastado las granadas con el granadero. Oh, qué lástima. Oh, qué por culo más grande. Si pudiera atacar a estos dos a la vez, al coche y al enemigo, teníamos la victoria ahí. Hackear eso en el último turno fue malo. No pude preparar. No hay pixel mágico. Esto se junta con los cuadraos. Esto se pega a los cuadraos. Así que es tontería gastar una granada. Pero antes, porque hay un movimiento que a lo mejor va a ser más importante que hacer. Morgan Freeman, 77% es tu hora. Eh, no sé ni para qué lo dudo. Buen trabajo, Morgan Freeman. Ahora, la decisión va a ser para no gastar granadas por gastar. Al fin y al cabo solamente puedo matar uno a la vez. No sé siquiera por qué me das como opción matar a ese tío. Vamos a reventar al de atrás. Y solamente me queda un tontico que va a tener que pasar entre el fuego para atacarme. Lo cual es una buena cosa para mí. Pero no lo va a llegar a matar el fuego de una. Así que qué lástima. Corre. Ha decidido esquivar el fuego. No es tonto. Ah, no. Morgan Freeman, no. Cinco de crítico no lo permito yo esto. Que Morgan Freeman acaba de volver del hospital. Por Dios. Tengo la curandera por lo menos, ¿no? Tendría que usar una cura. Pero tú eres muy tonto. Espérate que voy a recargar en tus narices. Porque voy a gastar una bala por el insulto nada más. ¿Vale? Morgan Freeman estaba ahí en medio sin meterse con nadie. Vale que ha matado a vuestro robot, pero esto ha sido insultante, cabrones. Y ahora hay que echar un poquito para adelante porque hay que avanzar. Mari, ¿puedes curar...? No te he puesto el botiquín, Mari Gray. Aunque he necesitado tu granada. Solo tengo una curación, pero esa mejor ahora que luego. La usaré. Espero que sea valiente. Ey, ¿qué tenemos por ahí? Por cierto, y esto sí que lo pirateé desde su casa. Aparentemente no pude piratear el objetivo de la otra misión del otro día. Porque no tenía línea visual. Aunque había una puta ventana que decía que vieran el objetivo. Pero bueno, con el objetivo. Y aquí, sin embargo, está esquivando... Esto no lo ves ni de coña. Loca de las narices. Pero puedo liberar ya al VIP. Cosa que no voy a hacer todavía, por Dios. Porque aún hay un grupo de enemigos por ahí. Y el VIP, cuando hay encerrado, está a salvo por ahora. Vamos a curar a Morgan Freeman. Que se la han liado parda. Cuatro PS curados. Podría ser peor. Aunque creo que el tiempo de baja va a ser el mismo, pero coño. Menos posibilidades de que lo maten de una. Que los críticos tontos están ahí, como hemos comprobado. Nicolás Cage en guardia. Y Donnie Darko... No tienes ya granadas, así que tira un poco más para adelante para coger buenas posiciones. Aquí. Y esta posición es arriesgada de narices. Han ido por Morgan Freeman porque le tienen envidia. Bien, veamos si me subo al tejado si se lia parda. La respuesta es probablemente. No hemos visto nada. Bien, 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 bien. Cinco turnos para llegar para allá y está un poco más lejos de lo que pensaba recordar. Pero bueno, si echamos unas carreras... Eso me había parecido una torreta y me había acojonado. Creo que no debería haber nada por aquí. Voy a avanzar un poquito más para adelante. Si tú lo dices... Bien, Nicolás Cage a liberar humanos. Sabes que tenemos prisa. Vamos a echarse para adelante sin cobertura un poco. Por un poco quiero decir un turno. Literalmente y absolutamente nada más. Por supuesto ahora no ve a lo que tiene que ver. ¿Pirateemos que lo de usar las manos para abrir puertas está pasado de moda? Hay que piratearlo de todas formas. Es una puerta cerrada, como es normal. Pero siempre la abrimos. Ahora la pregunta es que queremos. Protocolo enemigo. El atributo de pirateo de este soldado aumenta permanentemente en 20%. Me gusta. Los tiempos de escaneo de la Avengers se reducen en 50% durante 4 semanas. Esto no está mal, pero esto es muy bueno para prepararnos para el futuro. La cosa es que, si me disculpas, Nicolás Cage tiene prioridad. La antigüedad para todo esto cuenta. Y así pruebo una cosa. ¿Puedo correr y piratear? Aunque sea si estoy pegado al objetivo. No lo voy a poder comprobar, pero bueno. Pero tiene prioridad ahora mismo Nicolás Cage. Que probablemente tiene más pirateo ya de por sí mismo. La posibilidad será mayor. Y conseguirá más bonificación. Si no falla. ¿Cómo no ha visto Nicolás Cage parar en medio de la nada de esos dos enemigos? ¡Ugh! Problema. Van a flanquear a mi puta francoteado. Puto movimiento gratis. ¿A quién vemos? A nadie. ¿Esto no es razonable? Esto es ligeramente más razonable. Al fin y al cabo estoy sin cobertura. Vamos a tener que quedarnos en guardia como estúpidos. No tengo distancia de granada. No tengo correr y disparar. Solamente puedo posicionar a Morgan Freeman en este turno. Y ahora mismo es un objetivo prioritario para los enemigos. Solamente lo puedo posicionar. No puedo hacer nada. Este turno me ha pillado muy mal verlos en ese momento. No esperaba que hoy hubiera nadie habiendo dejado prácticamente a la misma altura a Nicolás Cage sin cobertura. Van a subir para arriba porque por supuesto que van a subir para arriba mi francotiradora y el otro están sin cobertura. Pero tengo un tío en guardia que seguramente va a fallar como por ejemplo ahora. Pero te has movido dos veces. Vas a escupir. Ese hijo de perra. Y este me preocupa. ¿A dónde va? Oh, va por... Nicolás Cage. Desorientado. Y creo que no puedo hackear mientras estoy desorientado. Qué capullos. Por cierto, el Venom no te puede poner en pánico. No se os ocurra. No se os ocurra. Bien. No sé cómo, pero no me voy a quejar. De alguna forma, a través del suelo. Desorientación. Me toca la moral. El techo y el suelo es como si no existiera. Y no puedo hackear porque estás desorientado. Joder, mis turnos están disminuyendo. Hay que abrir esa puerta. Ya me da igual con quién. Pero primero hay que matar a gente. Y a ver, tengo una granada, pero tengo a un Morgan Freeman cabreado. Aunque desorienta... No está desorientado, solo cabreado. Creo. No estoy seguro. ¿Cuánto corre el otro? Darko, qué bien me vendría que tuvieras granadas. De verdad que no ves a la serpiente, ¿no? Sorprendente. Dos puntos de vida. Oye, no puedo utilizar protocolo de combate tampoco. ¿Sea posible? ¿Por qué siempre acabamos así? Situaciones que hay que hacer las matemáticas para que nos salgan las cosas. Este es mi único movimiento con él, porque puede correr menos. Y ahora depende de un 74%, porque estoy desorientado. Bien. Parte 1 hecha. Ascenso conseguido. Pero que conste que no te lo has ganado. Segundo. ¿Vamos a liberar al VIP? Espera, todavía no. Hay que solucionar la situación de arriba antes de nada. Y esto llama a, sin duda, que le den por culo a las coberturas. Oh, mierda. Puede que estemos hablando de utilizar la espada. 64%. Problema. No tengo granadas con las que me interesa tener granadas. La otra pregunta es, ¿esta granada puede reventar esto? Ya lo creo que sí. Esta era la otra respuesta a mi dilema. He hecho un agujero en el suelo. Eso ha sido un extra. Y la caída le ha hecho 3 de daño extra. Bien. Oye, mira qué bien por ti. No flanqueo, de verdad. O sea, flanqueo desde aquí, pero no desde aquí. ¿Puedo bajar ahí abajo? Sí. Espérate que aún lo tenga más complicado de lo que parece. Aquí le estoy flanqueando. Tengo 68 de mierda. Aunque no sé cómo estoy flanqueando, pero va a ser mi mejor oportunidad. Desde abajo no le flanqueo porque Dios no quiere. Y por supuesto fallo. Uno de vida. Uno de vida. Aquí. ¿Ha sido el mejor de lo esperado? No. Quería dejarlo sin cobertura para flanquearlo desde arriba y disparar desde arriba. 64 por ciento. Venga, dos sesenta y picos por ciento. Menos mal, joder. Hay que liberar ya. 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 Correr. Salir corriendo. No caen enemigos. Venga, dilo. Di que la zona está despejada. Estúpido veneno. Me va a joder. Correr. Pánico no. Morgan Freeman. ¿Qué te ha pasado? Piratear y correr. Tenemos tres turnos como las balas. No sé si voy a poder llegar. Dame pirateo, joder. Bien, 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 bien. Pirateo gratis. Esto va a ser muy bueno. Porque nunca en la historia llegué a conseguir una ventaja de estas. ¿Quién quiere correr como los locos? Y Morgan Freeman va a perder un turno estando en pánico. Por el veneno. Queremos visión. Podemos llegar. Podemos llegar. No hace falta tirarme a lo suicida tampoco. Mírame qué hay ahí delante. Nada. Probablemente no queden más enemigos. Probablemente. No, veo a dónde estoy corriendo. Da igual. No recargues, por Dios. Solamente corre. ¿Quieres encerrarte en la celda? No, gracias. Nicolas Cage. ¿Por qué no puedes salir de ahí dentro? Porque ya has usado un movimiento para hackear. Uf, espero que tengas ganas de correr. ¿Sabes qué? Abramos una ruta alternativa. Me sobran granadas. Espérate un momento. Hay que abrir la puerta. Abramos una ruta alternativa en el turno siguiente. ¿Alguien más tiene granadas? El VIP está ahí, pero hay que abrir la puerta para que aparezca. O tal vez... Romper paredes. Pero quiero romper la pared del fondo. Y el juego no me deja ver si voy a romper la pared del fondo. Juego hay información que necesito saber. También puedo hacer esto. Tampoco tengo que ser muy, muy, muy extra ansias. Puedo romper esta de aquí y me aseguro de que no mato al VIP accidentalmente. Alternativamente puedo romper esta pared de aquí delante. Y la suya. Y tenemos una ruta de escape. Vamos a experimentar. No me ha dicho que puedo ir a aliados. Así que yo voy a suponer que no estoy hiriendo a nadie. Hola. He abierto la puerta. Tengo métodos... No se ha abierto la puerta. Tengo métodos alternativos para hacer cosas. No me juzgues. No puedes seguir en pánico. Morgan Freeman no puede seguir en pánico. Hijo de puta. La puerta. ¿Te lo puedes creer o no? Así que viva. Oye, sal de ahí. Te ha costado. Esto es un fracaso. Esto va a ser un fracaso. Tener que abrir la puerta después de ya hackear esto es estúpido. Doc, vámonos. Morgan Freeman no se va a quedar en tierra. Lo cual es totalmente estúpido. Porque ha decidido quedarse en pánico dos turnos. Porque a alguien en algún sitio se le creo que era una buena idea. Que la gente se pudiera quedar en pánico dos turnos. No puede llegar a la extracción. ¿Te lo puedes creer? Te lo puedes creer. Tú deja de estar envenenado. ¿Cuántos turnos piensa durar el puto veneno? Los alienígenas se las suda el veneno. Oh, mierda ya. Da igual. Que vengan si quieren. No van a poder llegar. Porque el juego le ha salido de los cojones. Se te ha ido el pánico ya. Qué interesante. Mira hasta dónde puedes correr. Despídete de tu equipo. Uy, tengo miedo. No sé si irme. No sé si me he dejado en casa. El horno encendió. ¿Qué le digo a mi esposa? XCOM porque sí. Hace lo que le sale del pijo. Espérate. Que a que no sabéis qué más. Va a tener compañía. Porque Morgan Freeman no va a ser el único. Nicolas Cage no llega por haber tenido que abrir la puerta porque reventar con granada no ha servido para nada. Fabuloso. ¿Quién quiere que nos vayamos de aquí? Y dejemos al resto a morirse. Porque estaban a tres pasos. Guay. La puerta. Me mató la puerta. Un turno más me tienen que dejar. No me toquen los huevos. Adiós. Nos vamos. Soldados heridos. Un momento. ¿No hace falta que vuelvan? No pones soldados muertos. Generalmente te pones soldados muertos o perdidos. Pero aquí no están. Se han quedado en tierra. Cuentan como muertos. Cuentan como muertos. Esto es una cosa que honestamente no sé. La gente generalmente no se queda así. Uh, ¿qué hacer? Menos mal. No estoy tan seguro. Vamos a verlo. Capturado. ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado? U-S-A capturado. Capturado. Capturado es nuevo. ¿Se pueden recuperar a los soldados capturados? Hombre, mira, es interesante, pero... Oh, ¿qué hace ir? Dos turnos en pánico. Eso es nuevo. La verdad, dos veces el pánico por el... Es que lo de que el veneno no te pueda... El veneno no te puede meter pánico. ¿Tú eres tonto? Es veneno. ¿Qué vas a hacer? Chúpate la puta herida. Y ya está, como hacen las personas normales. Veneno. Ah, protocolo de reanimación... Un momento. ¿El protocolo médico puede hacer reanimación? Puede estabilizar. Y esto quita efectos negativos de estado mental, que le den por culo protocolo de control 100% de las veces. Ah, pero ¿alguna misión para rescatar a estos dos mangurrianes? Mira, hemos rescatado a Doc. ¿A qué precio? Doc, a cavar hoyos. Lo vas a disfrutar. O a construir esto, por lo menos. Que de instalaciones estoy jodidísimo. Pregunta. Energía agotada. Sin repetidores. ¿Hay alguna misión para rescatar a estos dos? Tenemos que coger los suministros. Ya lo sé, pero... Hay reclutas. A lo mejor hay que hacer esto o es una misión especial. Porque nunca me habían capturado a nadie. Es literalmente nuevo. Para mí. Así que puede que no estén muertos. Pero solo puede. Pero hay dinero para mí. Pero puede que no estén muertos. Están en alguna parte. Hay que buscarlos. Misión. Rescatar a Morgan Freeman. Y a Nicolas Cage. Pero eso todo a Morgan Freeman. Oh, Dios. Creo que esto es el proyecto Avatar haciendo cosas. Comandante, los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. Uh. No, 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 no. Eso es el OVNI. Eso no es el OVNI. Gracias a Dios. Uf. Un informado de que los alienígenas han construido una instalación dedicada al proyecto Avatar. Si logramos contactar con las puertas... Una instalación en América. Podremos atacar esa instalación y frenar las operaciones alienígenas. A ver. Dos cosas. Misión en América. Estoy a dos enlaces de esa zona. Lo cual es bueno. Puedo llegar ahí eventualmente. Pero esto va a subir dos puntos o un punto, ¿no? Un punto, va. Vamos, sobraos. Si me encanta que el proyecto Avatar esté al máximo. Casi siempre. ¿Por dónde íbamos? Sí. Dinero. Quiero mi dinero. Pero tenemos que ir... Para la... Para el este. No has visto a nadie. Gracias a Dios. Ahora tengo dinero. Y puedo contratar personal. ¿Sabes qué? Vamos a mirar. A ver. No hay nadie despegando detrás tuyo. Es mentira. Espero que no tengan retrovisores. El OVNI este me va a acabar encontrando al final. John Rambo científico. No necesito muchos científicos ahora mismo. Ana Kurnikova. Ingeniero. Estoy tentado a contratar a todos los ingenieros que puedan. Porque al principio me harán mucha falta. Pero luego ya para el final estarán rascándose las narices. Todo el rato sin hacer nada. Lo cual eso no lo quiero tanto. Así que por ahora contratar mucha gente no. Pero a lo mejor hay nuevas cosas en el mercado negro. Que es la cosa. Cuando me reinician. Cuando me reciclan los personajes creo. No sé si es. Cuando me pagan. Que ya me han pagado. O cuando vea el mercado negro. No. El Rambo no lo voy a contratar. No por ahora. No merece la pena. No me faltan científicos por ahora. No me hacen mucha falta. Ya digo. Van a sobrar científicos. Y es dinero. Por mucho que sea Rambo. Que siga por ahí. En Vietnam haciendo de las suyas. Creo que en el mercado negro no sé si me reinician. Las recompensas. Después. De la. De que el consejo te diga que te pagan. O después de coger la paga. Así que por si acaso voy a mirar. Y luego ya miraré los soldados. Y luego me gastaré el dinero. De hecho antes. Mierda. Te reciclan las cosas. Después de que el consejo te diga. Fin de mes. Cobra. Pero tienes que ir a por el cobro. Lo cual es una lástima. Así que nada. No voy a comprar nada. Y esto lo he desarrollado justo. Mira que casualidad. Nuevo objeto disponible. Armadura de depredador. Nuevo proyecto del campo de pruebas. Que aún no lo tengo. Traje exo y traje de araña. Bien. Objeto disponible. Comprar. 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 Eso no. Pero comprar. Y mientras. Investigo las armas gaus. Que ahora son cuatro días. De Chichinabo. Y luego la radio. Y así pongo en América una radio también. Una torre de radio. Y va todo de verdad de deporte. Calla. No le da reclutar. Ahora está Justin Cullen. Que la imagen no se actualiza. Tom Hanks. Pero nunca podrán. Ocupar. El vacío. Sacha Baron Cohen. Christopher Walker. Ha venido más gente. Ha habido muchas quejas sobre mi forma de volar. Pero aparte del piloto automático. No veo más voluntarios. Pero no podrán ocupar el hueco. Que nos ha dejado. Nicolas Cage. Y sobre todo. Morgan Freeman. Pero va a haber que reclutar gente o algo. No estoy seguro. No hoy. Tal vez lo dejamos para el próximo día. Pero Alige. Está disponible para ser contratado. Solo digo. Y ya veremos si los podemos rescatar. Pero quién sabe cuánto tiempo tardaremos en rescatar a la gente. No sabía que era una opción siquiera. No sabía que me los capturaban. Pero es una gilipollez. Lo de. ¿Qué hacer? Aunque. Nicolas Cage no hubiera podido llegar ni de coña. O sea. Nicolas Cage estaba perdido ya desde el principio. Bueno. Para lo que íbamos. ¿A qué íbamos? Gastarme el dinero. Es verdad. ¿Quieres armas? Yo quiero armas. La pregunta es. Bueno. El fusil magnético seguro. Espera. Las armaduras. Armadura del depredador. 100%. 200% ya. A por ellos. 150 suministros. Eso no es nada. Bien. Porque ahora necesitamos más que el agua. Y si puedo las armas también. Armas. Fusil magnético. El subfusil se tendrá que esperar. Pero. Fusil. Estúpido caza. Me está mirando. Y. 12 de suministros. Bien. Me siento cómodo teniendo poco dinero. Eso es bueno. Pero he probado. He perdido una mejora. He intentado de vincular nuestro equipo con la tecnología alienígena que aún sigue incorporada en toda la nave. La mayoría de los sistemas principales ya funcían. Muchas gracias, Sen. Yo voy a contratar reclutas y luego tengo que construir los puestos de comunicaciones. Porque si no. No puedo llegar al proyecto Avatar. Y luego tengo que hacer la misión difícil también. Pero no me. No hay mucha prisa. Ahora de repente estoy un poco más jodido que antes. Este es el peor momento para que me salga. Literalmente el peor momento. Creo que es un temporizador. Cuando te ve el ovni. Sale esto. Al cierto tiempo. Creo que esquivarlo en el mapa del mundo no vale para nada. Bien. Ovni. Maniobras evasivas. ¿Funcionarán para algo o no? No vayas a donde están ellos. Tú eres tonto. Oh. No sé cómo, pero ha funcionado. A estas alturas fue cuando me salió el ovni a mí. Y me atacó. Y sí que me atacó. El problema es que no me habían capturado a dos soldados. Volvamos a lo que estábamos haciendo. Por Dios. Pero la misión... La misión mola, pero... Tenía todas las armas láser y ahora no tengo todas las armas láser. Me gustaría tener las armas láser. Volviendo energía estable. Por fin podemos continuar con esto. Gracias a Dios. Consumo de energía máximo alcanzado. Necesito dinero. Necesito dinero ya. Mierda. Necesito este relé de energía ya. Es tiempo que estoy perdiendo si no lo construyo de inmediato. Necesito 80 suministros. Voy a vender a mi padre si hace falta. Mercado negro. Tengo cosas que vender, creo. ¿Qué quieres? Te lo vendo. Necesito 80 de recursos. Me da igual si tengo que vender tonterías que no debería vender. Salvo el botiquín. Bueno, a lo mejor lo vendo. Que le den por culo el botiquín. Tengo cristales de el erio que a lo mejor no me gustaría vender y gasté datos por comprártelos, pero son caros. Te interesan los núcleos de el erio, nos ha jodido a mí también. Un núcleo de el erio y ya, no más. Porque me sobraron un poco al final de la otra vez que jugué. Cristales de el erio, venga. Que son caros. 71, no sé matemáticas. Dos cristales de el erio más, venga. La casa por la ventana, 81, justo. Me voy. Guardar es tontería. Guardaré. Para confirmar que los dos tíos han sido capturados y hace mucho que no guardo, también es verdad. Todo podría explotar en cualquier momento. Y construir. ¡Calla! Tenemos personal a la espera de que les asignen una tarea. Ya sea construir, excavar o ser trasladados a una instalación. Sí, sí, sí. Bill Murray está construyendo un rey de la energía, así que cállate. Y la otra puede conseguir suministros que necesito. Espérate. ¿Qué hay por el otro lado, por curiosidad? Maquinaria alienígena. Suministros y aleaciones, vale. Excavar esta parte es mucho mejor que excavar esta parte. Heather y Emmet Brown a cavar hoyos. Emmet Brown, bienvenido al equipo. Han secuestrado dos por rescatarte a excavar hoyos. Que se note, que te damos la bienvenida como te mereces. Y ahora sí. Ha merecido la pena. Merece la pena. Así cuando esté construido la instalación, a lo mejor puedo construir las otras cosas que... Necesito instalaciones. Las instalaciones... Haber tenido que cavar dos huecos para poder construir la energía me ha retrasado un poco.